Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral Una nena, que está saliendo con un pibe de Argen Era solo una joda, abuelo, era una joda Decile, decile que es de Tina No es de Tina, es de Contra Argen Joder, no me va a tomar esto No, ¿qué sé? ¡Me voy a ir a Argen! ¡Me voy a ir a Argen! ¡Ceo!